Hallaremos X. Para ello, primero vamos a ver cuál de estas propiedades se parece más a este gráfico. La primera propiedad no se parece en nada, tampoco la tercera y tampoco la cuarta, pero sí la segunda propiedad. Dice, el ángulo llano es 180 grados, es decir, el ángulo en una recta. En nuestro ejercicio, aquí está la recta, así que todo esto por propiedad, todo lo que pinté, vale 180. Es decir, X más 8, más el otro ángulo que es 2X, más este otro ángulo que es X más 36, tiene que sumar 180. Así que a partir de ahí vamos a armar la ecuación. Primero, primer ángulo, el segundo ángulo que es 2X y finalmente el tercer ángulo que es X más 36. Todo esto igual, gracias a la propiedad, 180 grados. Para hallar X en esta ecuación, a este lado vamos a dejar los que tengan X y acá los que no tengan X. Así que a este lado, ¿quiénes tienen X? Acá hay uno, así que se queda este X. Otro, acá hay un más 2X, también se queda ahí mismo. Ahora más X, también se queda. Ya está, ya no hay más números que tengan X. Ahora este otro lado, los que no tienen X, o sea, 180 se queda donde está. Otro que no tenga, acá el más 8, pero como se va a trasladar hasta el otro lado del igual, va a cambiar signo. Acá era más, ahora va a ser menos. Otro que no tenga X, aquí hay otro, más 36, así que se pasa como menos 36. Siempre cambiando de signo cuando se pase para el otro lado. Ahora acá, X más 2X sería 3X, ¿verdad? No se olviden que aquí cuando no hay nada se sobreentiende que es 1. Acá también, 1 más 2 más 1 es 4. Y acompaña el X que tienen todos ellos. Ahora a este lado, 180 menos 8, ¿cuánto será? 172 y a ese le restamos 36 y resulta 136, así que 136 por acá. Ahora, acá, 4 está multiplicando al X, ¿cómo se traslada para el otro lado? Siempre que un número está multiplicando a un lado, al otro lado pasa dividiendo, o sea, se traslada para la parte de abajo. 136 entre 4 resulta 34. X es igual a 34. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.